Hola chicos de internet, sean todos bienvenidos a un nuevo video, porque hoy vamos a ver, top 10 de las mejores canciones de FNAF. Quiero decirles que no voy a estar en este video solo, sino que voy a estar con el señor Rubikolk. Hola buenas, como ya debieron escuchar, en este video verán, 10 canciones de FNAF. Gracias al Panadanix09 por invitarme a este video, sin más, comencemos. Gracias al Panadanix09 por invitarme a este video, sin más, comencemos. Y God No Time de The Living Tombstone, esta canción tiene un ritmo pegadizo y una producción sólida. La voz del cantante se adapta bien al tono frenético y desesperado de la letra. Aunque la canción puede resultar repetitiva después de un tiempo, aún logra transmitir la sensación de estar bajo presión en el juego. Joynus for a Bite, de JT Muvik. Esta canción es una maravilla de las canciones de Sitter Location, pero que mal que salió antes de que salió el juego. Break My Mint, de Dagamesh. Break My Mint, de Dagamesh. Sin embargo, la producción y la ejecución vocal podrían haber sido más pulidas para mejorar la calidad general de la canción. En esta canción no puedo opinar nada, porque no me le encuentro ningún error, así que esta canción queda en este top. It's Me, de Triar Ninja. Esta canción tiene un estilo más suave y melódico en comparación con otras canciones de Five Nigs at Freddy's. Aunque la voz del cantante es agradable, la letra y la melodía no destacan tanto como en otras canciones de la franquicia. En general, es una canción decente pero no sobresaliente. Never Buy Alone The Shadow, esta es una de las canciones que queda con FNAF 4. Esta canción tiene buen estilo de música, de hecho si la escuchas muchas veces, la letra se te queda en la mente. Never Buy Alone The Shadow, esta canción tiene una energía más intensa y un ritmo rápido que se adapta bien al tema de supervivencia en el juego. La voz del cantante es potente y se destaca en la producción. Sin embargo, la letra puede ser un poco simplista y predecible en comparación con otras canciones de Five Nigs at Freddy's. Never Buy Alone The Shadow, esta canción es una de las canciones FNAF 4. Que todos conocemos, esta canción tiene buena tonada y buena voz, pero lo que no me agrada, es que dice que Poppet es la madre de los niños, así que esta canción queda en este top. Five Nigs at Freddy's on the Living Tombstone. Esta es una canción icónica que captura perfectamente la esencia de Five Nigs at Freddy's. La producción es sólida, con una mezcla de elementos electrónicos y rock. La voz del cantante es enérgica y la letra es pegadiza. Es una de las canciones más reconocidas y populares de la franquicia. Bueno chicos, hasta aquí termina el vídeo de hoy, dale like si te gustó y suscríbete con la campana activada, y gracias a Rubicol por estar en este vídeo. Sin nada más que decir, bueno amigo, ya viste, 10 mejores canciones de FNAF. ¡Suscríbete al canal!